¿Cómo les va? Muy buenas tardes, yo lista y de regreso con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Es un placer poder acompañarlos en este inicio de semana, esperando que estén arrancando de la mejor manera. Le platico que buena parte del país ha estado reportando ausencia de nubes, altas temperaturas, y bueno, esto al menos es válido en partes del norte, noreste del país, sectores del oriente y todo el Golfo de México. Es dominado por un poderoso sistema de alta presión. Mientras tanto, que la nubosidad dispersa, al igual que los chubascos y tormentas eléctricas, se han registrado a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Esto debido a una vaguada en superficie que se extiende desde el norte de Chihuahua hasta el sur de Jalisco, generando estas áreas de inestabilidad. Si hablamos de precipitaciones, donde esto también ha sido tendencia en la parte central, partes del sur y la mitad del sureste, asociado al paso de ondas tropicales. Y esta situación también se muestra favorable para las próximas 24 y 48 horas, donde prácticamente no hay cambio en el patrón atmosférico. Mencionamos dos perturbaciones tropicales que se encuentran en el Pacífico. La más cercana tiene un alto porcentaje de desarrollo ciclónico, esto en un 90%, y aunque actualmente no representa riesgo para el país, solamente está impulsando humedad, generando condiciones favorables de precipitaciones locales. Pero vámonos a la información a detalle de este próximo martes, aquí en la capital del país, que es lo que esperamos, una temperatura mínima de 14, una máxima que estará alcanzando los 23, con nubosidad variable, chubascos y tormentas eléctricas, esto en un 60%, que por cierto, también continúa para las próximas jornadas, sobre todo de manera vespertina y nocturna. El panorama para la ciudad de Monterrey, 25 con 37, parcialmente soleado, ambiente muy caluroso, prácticamente se descarta por completo la probabilidad de precipitación, solamente estará en vigencia en un porcentaje muy bajo de un 10%. En cuanto a la perla tapatía, 16 con 27, medio nublado, precipitaciones ocasionales, esto en un 50%, al igual que en Morelia, 14 con 25 con nubosidad media, así la tendencia en Oaxaca, 15 con 28. Mayormente nublado para Chilpancingo, 18 como mínima y máxima templada de 26. En cuanto a Toluca, 9 con 19, mayormente nublado, chubascos y tormentas eléctricas prácticamente de manera generalizada, esto en un 80%, más de lo mismo para Puebla, 12 con 23. Y en cuanto al panorama de Tlaxcal y Cuernavaca, cielo mayormente nublado, temperaturas de inicio que estarán oscilando entre los 13 y 18 y máximas de 24 a 27. Jalapa y Poza Rica con áreas de precipitación, temperaturas de inicio entre los 17 y 24 y máximas de 25 a 33. Si hablamos de Veracruz, por ejemplo, 25 con 34, donde hasta el momento no hay pronóstico significativo de lluvia. Pero sí hay precipitación para mañana martes en la ciudad de León, con nubosidad media, temperatura inicial de 16 y máxima de 27 grados, 12 con 20 para Pachuca. Áreas de inestabilidad que también continúan de manera ocasional, más de lo mismo para Saltillo, 18 como mínima y máxima de 31. En cuanto al panorama del noreste del país, claramente podemos observar que el protagonista va a ser un cielo completamente soleado y estas altas temperaturas que simplemente no dan tregua. Valores máximos que estarán oscilando entre los 35 y 38. Hay que protegernos de los rayos solares, sobre todo evitar exponernos al sol entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Temperaturas iniciales en los 25 y 27 grados. En cuanto a Chihuahua, 23 con 36, medio nublado con áreas de precipitación en forma de chubascos. Mientras tanto que para Ciudad Juárez, 24 con 39, ambiente sumamente caluroso con nubosidad parcial. El norte del país, específicamente Coahuila, Acuña, Monclova y Piedras Negras, ausencia de nubes. Temperaturas iniciales en los 26, 27 y máximas de 39 hasta 40 centígrados. El panorama para Tijuana, 16 con 28, cielo soleado, soleado y caliente para Mexicali y también para Hermosillo, Sonora. Valores mínimos entre los 25, 28 y máximas de 42 hasta 44 centígrados con nubosidad parcial. En cuanto a Mérida, Cancún, Cozumel y Chetumal, cielo completamente soleado. Valores mínimos en los 24, 27 y máximas de 33 hasta 37 centígrados. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Yo los espero aproximadamente en una hora. Quédense con nosotros.